Lo que no se dio en el graduado, que de alguna manera también un sexto puesto es una victoria, se dio en el 450, es llevarse siempre de San Carlos una alegría grande. Sí, la verdad que estoy muy contento, me pude llevar voto triunfo en la categoría reina a casa, así que muy feliz. Bien, esto hace a las claras de que evolucionar la moto, prepararse en el 450, cuando vos saltás de un graduado al 450 se puede. Sí, sí, se puede, lo bueno que somos competitivos, así que trabajamos mucho durante todo el fin de semana, y bueno, quedo demostrado que la moto va muy bien. Bien, había que largar en punta y meterle ritmo a la moto. Sí, sí, lo exacto, sabemos que Matías es un chico que te presiona muchísimo, así que bueno, metimos de la primera a la última, tranquilo, sabía que tenía buen ritmo la moto, así que no me desesperé y fui siempre para adelante. ¿Qué pasó en el graduado? El graduado en la serie se pegó, el motor justo llegando, así que pudimos largar, pudimos entrar a la final derecho, pero tuvimos que largar cambio de bujía, así que remamos lindo y bueno, pudimos llegar a sexto, que son buenos puntos para el campeonato. Y es mantenerse punteros, sabiendo que Carrosa había terminado segundo en pista, pero lo recargaron y con el cuarto puesto perdió un poquito de puntos. Sí, sí, después me enteré que bueno, lo recargaron a Marcelo, vi el cartel, pero no, no, con la carrera y todo me olvidé, así que, pero bueno, son carreras, a veces ganó uno, es el otro, pero lo bueno es que somos competitivos siempre. ¿Agradecerle a quién, Matías? A Juan Ayerbe, este va dedicado a él, que bueno, está pasando un momento difícil, pero él es de fierro y va a salir adelante, así que va todo dedicado a él, a Carlos Piacentini, a Luca Llandini, a Motores Herveni, a Grupo Galvense, a Aguando Lubricante, a todos mis amigos que hacen esfuerzos grandes y a toda mi familia que me hace el aguante, a todos mis amigos también, y bueno, a toda la gente galo y a la familia Blanc y a todos que me dan la mano. Matías Lorenzato, el graduado hoy respondió, y vos te volviste a encontrar con el graduado. Sí, se trabajó mucho en el chasis, el motor siempre anduvo bien, pese a las fallas mecánicas que tiene un graduado, que siempre las tiene, viste, depende de eso, de la tercera en el fecha en adelante se me rompió la moto hasta la pasada, así que la dejamos tercero y ahora pudimos ganar, gracias a Dios, salió todo bien. Bien, es un aliciente después de tanto tiempo de no poder ganar el graduado, más allá de que la diferencia es muy grande que ha sacado tanto Carrosa como Frey. Sí, bueno, pero viste, uno nunca baja los brazos, yo creo que mi equipo trabaja para que estemos bien y le damos la pelea tal último, como lo hacemos siempre, si se puede ganar, se puede, si no, respetaremos el trabajo de los demás pilotos que obviamente vienen a ganar. Yo sé que siempre, como ves, decís, hay que ganar, pero hoy en el 4.50 cuando viste que Matías sacó un poquito de diferencia, por ahí te costó alcanzarlo, dijiste, bueno, me quedo con este segundo puesto, que es como una victoria. Sabía que en la pista esta, si largas bien y cuidas, es muy difícil que te pasen, busqué muchos ritmos, muchos rayos de giro para poder seguirlo, lo podía seguir, pero era muy difícil pasarlo, en un momento me pierdo la moto, se me pone costado, casi me caigo, se me escapa mucho y lo vuelvo a recuperar, eso quería decir que venía con un buen ritmo, pero bueno, de ahí a pasarlo hay un gran paso, y felicitarlo a Matías por la gran moto, el equipo que tiene hace lo posible para ganar, y bueno, hoy lo demostraron, y tiene una gran moto, un gran equipo, igual que nosotros, así que estamos bien, estamos bien los dos. Agradecerle aquí a Matías. Agradecerle a toda la gente que siempre nos ve, a usted de Crossword, a vos Piccolo, a Wander Uricante, a Corren Moto, SPR Escape, Moto 1, RPM Cross de Carlos Paz, a todos los que siempre me dan la mano, a Lo Randini, a Jesús, a Tuba, a Riversea, a Sarabia, bueno, a todo, gracias a todo esto, estoy corriendo acá, ¿no es cierto? Felicitaciones, hay mucha gente que está esperando acá para la foto, o sea, ¿van todos contentos por el espectáculo que dieron? Estamos como de locales, los dobiteles, de Galvez, yo tengo familia acá, lo disfrutamos, esto lo disfrutamos, es un deporte que amamos, y bueno, poder ganar también es un plus.